¡Ay! ¿Dónde está Moprel Ridaya hoy? Últimamente me pierdo por todas estas alturas y es que sin saberlo, porque no sabía dónde iba hoy me encuentro otro punto geodésico punto geodésico telúrico madre mía, qué poder estoy a mil metros de altura, mirad lo que hay ahí bajo ahora os lo enseñaré esto es una verdadera brutalidad de la naturaleza montañas, barrancos, barrancos ya está el mar mirad, estoy en un sitio que se llama la ermita de San Juan de Nepomucem y esto está casi a mil metros de altura 936 metros de altura esto es una increíble maravilla estamos en la provincia de Castellón en un sitio que se llama la sierra de Engarcerán o la sierra de de los pueblos perdidos, porque esto es increíble en este pueblecito viven como unas 10 personas que se llama la serratella aquí es una maravilla de pueblo de perderte por estas ermitas y que me he quedado bizca de ver que tengo aquí un punto geodésico últimamente solo son energías y energías mirad, os mando las energías yo me quedaría todo el día llevo ya un rato aquí puesta antes de empezar a grabar el vídeo o sea que imaginaros qué situaciones más estrambóticas que primero encontré en la ermita de Rosel luego en Cuya, primero en Cuya luego en Rosel y ahora aquí tres semanas tres puntos geodésicos no creáis que están en todos los sitios estos puntos geodésicos tienen energías que circulan por debajo de la tierra y llegar a un punto de estas energías es increíble pues en esta ermita de San Juan de Nepomucé han pasado cosas increíbles este monje que no era de España vino hace doscientos y pico de años y me gustó este terreno porque tiene unas energías increíbles claro luego pusieron el punto geodésico pero es que esto ya hace doscientos y mil quinientos años mil quinientos años ya existían aquí los poblados antiquísimos hay pinturas rupestres por estos alrededores hay pueblos ibéricos pueblos celtas tenemos los castillos templarios que se ven aquí a la distancia de varios pueblos allí al fondo tenemos Peñíscola tenemos Benicarlo tenemos Vinaroz tenemos el castillo de Alcalá de Chiver el castillo de de Santa Magdalena y ahí bajo en ese pueblecito que veis esas son las cuevas de Binroma que ahí también hay milagrotes que apareció la Virgen en la época de la guerra en el año 37 o 38 por ahí apareció una Virgen a una niña a una niña que estaba jugando en las montañas ya os lo contaré otro día que vayamos ahí a ese pueblo y aquí en este alto en este mirador del Mediterráneo tenemos 20 pueblos que se pueden ver hasta el mar y las Islas Columbretes que están dentro del mar que pertenecen al término de Peñíscola bueno aquí tenemos la ermita de San Juan de Nepomucé Nepomucemo pero bueno en valenciano supongo que es Nepomucé Nepomucé venía de allí de Nepomucé que era una era una zona de no recuerdo si era de de la Europa del Este de Romania o de Polonia hace doscientos y pico de años y llegó por estos lugares por estos lugares como un ermitaño y aquí encontró una paz y aquí antes había unas cuevas después construyeron la ermita imaginaros el ciprés que hay aquí centenario porque este ciprés es centenario porque se han puesto una puerta nueva parece y aquí tenemos esta campana de San Juan de Nepomucé que aquí no sube casi nadie y siempre que venimos sonamos la campana la campana te lleva la campana te lleva está sonando para vosotros imaginaos en este lugar que no hay nadie ahora oirán en los pueblos y en la comarca estas campanas sonadas y dirán quién hay ahí pues está maprendida ya con mi pequeño saltamontes iniciada que no tiene nombre porque esta ya está iluminada entonces imaginaros la clase de ciprés tenemos aquí el pobrecito de la serratella aquí es y en la zona de allá ya está castellón todo aquello es el mar el piscola está aquí el piscola está aquí el piscola está allá y aquí tenéis cómo se llama este lugar mirador del maestratgo San Juan de Nepomucé de la serratella mirad todo lo que podemos ver desde aquí el monseá la montaña la sierra de Valdángel Vinaroz el delta del Ebro allí tenemos el delta del Ebro peñíscola bueno, bueno, bueno ermita de San Benito que está aquí en Alcocebre bueno, unas columbretas que son las islas que existen justo aquí en el mar luego tenemos la serratella que es esta de aquí tenemos las cuevas de Vilroma la cerradura bueno, bueno, bueno el Bartolo Cabanes ahí hay un Cabanes que es un pueblo romano que tiene un arco de un arco romano imaginaos cómo entraban todos aquellos batallones los erujas los pentauros estos que entraban con los romanos hace dos mil años por esa por ese calzada por esa calzada romana es que por aquí hay muchas calzadas romanas conocemos bastantes algunas las calzadas romanas qué bonito yo me quedo sin palabras porque claro de estar en estos lugares que hay tanta energía porque el punto geodésico no os lo podéis imaginar de ver toda esta magnitud toda esta grandiosidad yo me quedo sin palabras entonces hay muchas historias aquí hay plantas autóctonas tenéis ahí los valles estos que son tan increíbles hay rutas de escalada paredes altas vías cerratas tenemos muchísima muchísima variedad de actividades de montaña ya sabéis que hay semanas que esto está más activado porque la semana pasada el vídeo que os puse de ahí de ver es increíble la semana anterior en Cuya y ahora estamos aquí en la Serratella con el punto geodésico yo cuando lo he visto he quedado pero como la naturaleza nos está llamando tanto para ir a estos sitios celúricos oye y ahora resulta que que ha venido un petardazo de un trueno que nos hemos quedado alucinadas pero se ha oído un trueno que no hay que está el sol y está todo un trueno increíble que ha pegado un gran estruendo y nos hemos quedado como bendecidas porque eso no ha sido el trueno ha sido algo mucho más poderoso que nos ha bendecido la llegada a este lugar bueno que más deciros pues que estamos llenas de energía llenas de mirad que sol más maravilloso tenemos hoy es sábado ya han cremado las fallas el martes fue 19 quemaron las fallas el 20 tuvimos el quinocio de primavera ahora este lunes tendremos el eclipse lunar y el 8 de abril tenemos el eclipse solar así que estamos ahora en una entrepaz en un entremedio que claro solo estos sitios telúricos me salen que no sabíamos que veníamos aquí que no sabíamos y aparecimos y vemos el punto geodésico así que ya sabéis que tenemos que seguir las señales que tenemos que estar siempre conectados con la energía que tenemos en este lugar donde nos lleva el universo dejarnos ir dando gracias por todas aquellas posibilidades que tenemos de llegar a los lugares porque primero nos pone alguien que nos puede llevar después llegamos aquí yo es un milagro de la existencia como yo puedo llegar a estos lugares porque no tengo coche no tengo nada pero de alguna manera el universo siempre siempre regala estas cosas tenemos que agradecer los momentos que llegan para aprender los momentos que llegan para disfrutarlos los momentos que llegan del aprendizaje de la paciencia de la aceptación de la gratitud o sea que siempre nos encontramos con aquellas cosas que necesitamos trabajar que necesitamos empoderar que necesitamos liberar siempre nos llegan estas cosas pero entre medias tenemos estos espacios que lo que hacen es que nos equilibran y nos dan ese respiro sobre todo conectaros con la naturaleza conectaros con con todos estos tan maravillosos que existen y si podéis no podéis permitiros el ir a lugares que estén a una hora o dos horas de vuestro lugar simplemente conectaros con un lugar próximo donde hay algún árbol quedaros sentadas debajo del árbol o simplemente mirar un río seguro que tenéis cerca de vuestro lugar algún sitio donde podéis contactar podéis uniros en esa hora de la vida 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 casi 40 metros de altura de la vida de la vida de los destornillizadores de aquí con este mirador del medio de la vida de la vida de la vida de la vida con la máxima ya suscribiros al canal compartirlo y darle a me gusta también así y ayudamos un poquito a que esto se vaya ampliando gracias cuando más se vaya estén nos vemos en la próxima la próxima y ya Gracias.